Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño y a todas las personas que nos miran alrededor del mundo. Con mucho grado les informamos que se ha reunido la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas para culminar una jornada de trabajo donde nos aprestamos a brindarle seguridad a nuestro pueblo en este feriado morazánico que oportunamente el presidente Juan Orlando Hernández ha instaurado ya para promover el turismo interno y que las familias hondureñas puedan conjuntarse en esta época del año. Esperamos que más de dos millones de personas se movilicen a través de los cuatro puntos cardenales de nuestra tierra y puedan convertir en familia. Esto generará una derrama económica de más de tres mil millones de lempiras y que en los últimos años hemos visto que efectivamente genera riqueza en nuestros pueblos y en el interior del país. Mil setecientas treinta y dos puntos de control estarán distribuidos en todo el país. Hemos buscado la forma de duplicar este control comparado con el año dos mil dieciocho. En el entendido que entre más prevención tengamos, entre más control tengamos, menos accidentes que lamentar, también vamos a tener. Nuestro lógan es que hagamos de la prevención una tradición y sigamos fomentando el turismo interno en esta época tan importante. Junto a todas estas instituciones que están hoy aquí con nosotros, aseguramos que todas nuestras carreteras, todos nuestros palnearios, nuestros centros turísticos estarán bien protegidos. Invitamos a todos los hondureños que puedan aprovechar esta temporada para que sigamos fortaleciendo nuestros lazos entre familias y podamos ir avanzando en temas de identidad nacional, también en fomentar puntos estratégicos que nos hacen ser orgullosamente más hondureños cada vez y junto a eso podamos tener también la unidad familiar. Dejaré también aquí con ustedes a nuestra viceministra de turismo para que ella pueda compartir esta buena jornada que ya estamos listos a comenzar. Muy buenas tardes, gracias a todos los amigos de los medios de comunicación que se hacen aquí presentes y que siempre nos brindan ese apoyo en esta ardua labor de trabajar para convertir a Honduras en el gigante del turismo de Centroamérica. Hemos lanzado una campaña a la cual denominamos Honduras Más que un Destino. Es una campaña con la cual queremos lograr que los hondureños se sientan orgullosos de cada uno de los rincones lindos que tiene nuestro país. Esta semana morazánica estamos listos para recibir en los diferentes destinos a todos los hondureños que se van a movilizar a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hemos tenido una ardua labor desde la mano de la empresa privada para poder proporcionarles paquetes turísticos, paquetes de hospedaje que se puedan acoplar al presupuesto de cada uno de ustedes. Asimismo, también trabajamos de la mano con los gobiernos locales para poder recibir en los diferentes municipios, alguno de ellos denominados como Pueblos con Encanto, a esos visitantes y que estos destinos de estos municipios también se acoplen al presupuesto de cada uno de los hondureños. Hacemos y aprovechamos este espacio para hacer una invitación al pueblo hondureño a que este feriado morazánico salgamos, salgamos a conocer las bellezas que tiene nuestro país por ofrecer. Tenemos una amplia gama de variedades, de opciones que se van a acoplar a cada uno de sus gustos y de sus presupuestos que también es bastante importante. No tenemos que ir tan lejos de casa si no lo desean, cerca de las ciudades más grandes de nuestro país. Tenemos municipios que los rodean, que están listos, esperándolos con los brazos abiertos para que disfruten en familia este feriado morazánico. No hay mejor forma de enamorarnos de nuestro país que saliendo y conociéndolo. Así que este feriado morazánico salgamos todos en familia, disfrutemos de las bellezas que tiene nuestro país por ofrecer y recordemos que Honduras es más que un destino. Muchas gracias. Muchas gracias, señora joven viceministro de Turismo, María José Mocada, por esas importantes palabras. El tema de transporte también juega un rol determinante en todo este proceso. Nos acompaña la comisionada del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, Piuvani Williams, que nos va a ofrecer los pormenores con estos preparativos. Muy buenas tardes, un saludo a todos los medios de comunicación que nos están acompañando para trasladar esta importante información a todos los transportistas por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. Hemos revisado ya 355 unidades de buses que van a estar desplazándose a diferentes partes del país en esta semana morazánica. Sin embargo, estaremos trabajando nosotros hasta el 27 de septiembre para hacer estas revisiones. Sabemos que siempre dejamos para última hora estas revisiones de las unidades, por lo que es bien importante que ustedes se hagan presentes todos aquellos buses que desean realizar una excursión fuera de la ciudad a donde usted tiene un permiso de operación, que se hagan presentes tanto a las regionales que tenemos en San Pedro Sula, en La Ceiba o en Choluteca, o acá en Tegucidad, en nuestras oficinas principales, para que les realicemos estas inspecciones físico-mecánicas. Recordemos que en la semana pasada no tuvimos ningún tipo de accidentes con las unidades a las cuales les dimos un permiso de demanda extraordinaria, lo que nos deja saber y nos hace reconocer que este tipo de inspecciones que realizamos a las unidades que van a desplazarse en diferentes partes del país es algo muy importante para garantizar la seguridad de aquellos pasajeros que van a estar utilizando estas unidades. Así que hacemos un llamado que, por favor, no dejemos para última hora estas revisiones. A veces hay ciertos temas que se tienen que corregir en una unidad y con corto tiempo no lo van a poder hacer y no van a poder salir. Saben que como somos una institución seria, estamos presentes durante toda la semana morazánica, estaremos activos en todos los operativos que se van a estar realizando y aquellos que no andan su permiso de demanda extraordinaria ya saben que lamentablemente van a tener que retornar a su origen y aquellas personas que ya han pagado por esta excursión pues se verán en una situación molesta porque no los vamos a dejar continuar con el recorrido. Recordemos que para nosotros como Instituto Hondureño de Transporte Terrestre lo más importante son las vidas de todas aquellas personas que están y que se van a estar conduciendo en estas unidades de transporte. Así que que disfrutemos esta semana morazánica en familia y pues siempre encomendándonos a Dios que todo nos salga bien. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Pibane Williams del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. El tema de la prevención también es algo fundamental y es uno de los temas principales que ha instruido el presidente Hernández a Conaprem. Aquí nos acompaña el señor director nacional de la Policía Nacional Comisionado General José Aguilar Morán quien a continuación nos va a ofrecer el tema relacionado con la labor de la Policía Nacional. Adelante, comisionado. Buenas tardes al pueblo hondureño. La Policía Nacional comenzamos el operativo el 28 de septiembre dándole a esta semana morazánica la seguridad en los ejes carreteros trabajando con las diferentes direcciones que tiene la Policía Nacional la Dirección de Vialidad y Transporte. Estaremos en los ejes carreteros, estaremos en los lugares turísticos dándole seguridad a todas las familias hondureñas que visitarán estos lugares turísticos también las personas extranjeras que nos visitan en esta semana la Policía Nacional está dando seguridad también en los barrios y colonias que estaremos siempre con nuestros patrullajes para que el pueblo hondureño tenga seguridad. Muchas gracias, señor director de la Policía. El tema que tiene que ver con la regulación sanitaria aquí está con nosotros la comisionada Iris Lorena Galeano de ARSA, de la Agencia de Regulación Sanitaria que nos va a ofrecer detalles en este tema específico como es el tema sanitario. Sí, muy buenas tardes a todos, especialmente a los medios de comunicación que en cada jornada están siempre acompañándonos. Como agencia de regulación sanitaria y responsable de la protección de la salud de la población, hemos iniciado ya operativos desde la semana pasada y habiendo realizado un aproximado de doscientas, un poco más de doscientas inspecciones. En esta semana hemos alcanzado ya las ochocientas inspecciones. De igual manera, en la semana de mayor movilización, en la semana morazánica, hemos proyectado el desarrollo de más de tres mil inspecciones para lo que estaremos movilizando alrededor de doscientos inspectores. Decirles que realmente es un gran esfuerzo y hemos visto cómo la población ha venido acatando estas acciones regulatorias con los fines de prevención y a fin de garantizar que los productos que nuestra población consume en aquellos establecimientos de alimentos, de bebidas que almacenan, distribuyen estos productos puedan tener las condiciones sanitarias adecuadas para ofrecer estos servicios a nuestra población. Así es que animarles a que hagamos vida este lema de hacer de la prevención una tradición. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. Vamos a cerrar esta comparecencia de prensa con la participación del representante de la Cruz Roja, al licenciado Alexis Castro, que está con nosotros por acá, para ofrecernos los detalles relacionados con esta importante institución de nuestro país. Gracias, muy buenas tardes, medios de comunicación y a todo el pueblo hondureño. También como miembro de la comisión, nos sumamos a esta importante semana para Honduras. Como Cruz Roja Hondureña, pues también aportamos con nuestros 52 consejos a lo largo y ancho de todo el país. Más de mil quinientas personas voluntarias y remunerados también participarán en este evento con nuestros equipos, bienes, rescate, ambulancias, servicios propietarios y demás. Pero además también recordemos que esto es todo un esfuerzo sumado y colectivo de todas las organizaciones que hacen parte de esta comisión. Voluntarios de distintas partes, voluntarios de COPECO, voluntarios de Cruz Verde y demás. Somos todo un equipo de trabajo en pro de la población hondureña que busca la promoción, prevención y la estabilidad y la seguridad de todos ustedes. Nos sumamos. El mensaje es común. Por favor, todas las decisiones que tomen, que sean de cara a pasarla bien con la familia, con la seguridad que eso amerita y que el retorno a casa sea tan feliz y tan alegre como el inicio. Así pues, arrancamos la operativa a partir del día 28 junto con la comisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Alexis Castro. De esta manera queremos agradecer a todos ustedes su cobertura a este importante evento, amigos periodistas. Igualmente a todo el equipo de CONAPREM, coordinado en este caso por el licenciado Gabriel Rubín, secretario general de esta institución y de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Muchas gracias, amigos periodistas, por su cobertura y a disfrutar del feriado morazánico. Muchas gracias a todos. Si hay algún incidente, el último que está en la reacción es, o sea, que todos sepan, para la reacción de la reacción. Bien. En este caso, yo sé que tardó ahorita de estar, pero no se reelea. ¿Cómo va? Que el banco de peleados, todo un proceso de peleado morazánico, que no hemos mantenido. Y nada, ustedes van a generar dentro de instituciones un certificado. Tienen que hacer la solicitud al Tribunal de Cuentas. Todos los vehículos del Estado tienen que estar con el vehículo del Estado, en esta condición del Estado, que tengan la carne. Entonces, generalmente, y el otro la salía hacia la línea. Otra cosa, disculpen. Todos los vehículos que ustedes nos envíen van a estar en... Bueno, nosotros la próxima semana seguimos tener una publicación masiva de telecomunicación hasta allá. Entonces, o en la entrada a San Pedro Sula, sin embargo, si lo hacemos hoy día viernes, si no... 826, 2018, 1732. Entonces, ahí tenemos... O sea, esta es la línea de comunicación. Y luego, nosotros, como convenio, estamos haciendo con 1587 personas, más prevención y pronunciación. La semana, por la semana. Si estamos en el vuelo, entonces, pues, haríamos... Esto de estas personas, estamos manejando aproximadamente 3.000 millones de lempiras. Duplicamos la cantidad de puestos de control, con la participación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!